Amigos y amigas, nos encontramos hoy aquí en Santo Tomaso, Cotepec, en el segundo, el Día Nacional del Maíz. Además de presentar aquí comidas típicas, productos regionales de aquí de nuestro municipio, Santo Tomaso, Cotepec. Tenemos a la escuela de campo. ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.